Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional. Lo que más afecta al salvadoreño. Todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. Análisis Económico Semanal de Diálogo Se puede, hay subsidios que se puede reducir porque hay gente que no lo requiere, que el caso del subsidio del gas es un ejemplo. Pero eso no resuelve el problema básico y fundamental, que es un problema estructural de la economía del país. A mí me preocupa poco lo que opina el fondo. Me preocupa más que resolvamos el problema. Eso es lo que me preocupa fundamentalmente. El problema no es porque lo señalen estos nenes del Fondo Monetario Internacional, porque son los juniors. Hay que ponerlos en su lugar. Entonces yo creo que el problema lo debemos de enfocar mínimo desde dos ángulos. El primero, que el problema fiscal no es independiente del problema global generalizado que tiene la sociedad salvadoreña. Digamos, es aceptable el argumento que no es un problema de hoy, sino que es un problema que se... A eso voy. Y eso es lo que quiero enfatizar, porque aún en tiempos normales, la economía salvadoreña siempre ha padecido, por lo menos los estudios que se conocen, un déficit estructural. Es decir, existe déficit aún en tiempos normales. Y al no crecer realmente, aunque se han hecho esfuerzos en términos de la recaudación, porque estamos llegando al 15% de la carga tributaria, pero en términos de los gastos, es el dolor de cabeza en términos de que el déficit, y ahí no se está cumpliendo con las metas del FMI, en términos de que para el año pasado, si no mal recuerdo, estaba alrededor de 3.5 y se superó el 4% del déficit. Para este año estaba 2.5 y probablemente lleguemos al 3.8, 4% del déficit. Bueno, técnicamente el país, ¿cómo se encuentra en materia fiscal? ¿En un estado casi quebrado? ¿O verdaderamente hay herramientas que nos puedan llevar a dar una solvencia del mismo? Bueno, yo soy de la opinión que no tenemos instrumentos. La única forma es aumentando los ingresos, pero para eso se necesita la anuencia de la asamblea, donde debe ser aprobado ese paquete de aumento tributario. Y la complacencia también de los sectores como el sector privado, que en algún momento pues... Bueno, uno esperaría que exista esa anuencia, pero en casos de emergencia pues existen razones de Estado. Ok, doctor. Mire, yo sí creo que hay pocos instrumentos, y como dice Carlos, si no hay un verdadero diálogo entre los partidos y mucha responsabilidad, no se pueden aprobar. Y yo diría que debemos, cuando hablamos de subsidios, siempre hablamos de los subsidios que van a los pobres, ¿verdad? En este país hay un montón de subsidios que van a las empresas. Yo creo que siempre... Porque no pagar impuestos es una forma de subsidiarlo. Entonces, tenemos que enfocar el conjunto de los subsidios. Y porque hay que enfocar el conjunto de la política fiscal, hay que hacer un análisis de costo-beneficio. En estos momentos no se puede estar hablando, digamos, de un aumento de impuestos. Las consecuencias de no comenzar a discutir con seriedad esto, ya la van a sufrir quienes asuman el gobierno del 2014 con más fuerza que el gobierno de Funes. Yo no digo que no hay desperdicio. Ahora, fíjense que a mí me preocupa que nos centramos siempre en la Asamblea, cuyo presupuesto debe andar por 40 millones de dólares, ¿verdad? No, no, 56 millones de dólares. Bueno, 56 millones, pongámoslo. Y va a aumentar a 60. Pero había una cifra también de incremento de plazas, ¿no? Sí. Sí, pero yo digo que la Asamblea puede ser un ejemplo de desperdicio de dinero. Y fíjense que el problema no es cuántas plazas hay, sino cómo se contrata a la gente que... Y cuál es el valor agregado del trabajo. Yo creo que mucho énfasis se le dan a estos aspectos. Tenemos que ver estos subsidios. Lo primero, tenemos que racionalizarlos más. Por ejemplo, nosotros vemos que en el caso del gas, que tenemos 159 millones de este subsidio, está para el consumo de 199 kilowatts. Los servicios para que pueda despegar una actividad económica en términos locales, porque ahí estamos descentralizando, abriendo oportunidades de trabajo a la población. Y de ingreso. Para mí, el tema neurálgico en términos del país es, bueno, ¿dónde van a ser las apuestas para dinamizar la economía y aumentar el ingreso? Porque seguir abordando la pobreza nada más vía los servicios o vía de los subsidios, no es sostenible. Si no se genera la actividad económica y se aumentan los ingresos de la familia. ¿Cómo se va a incentivar? En el 2009, las ventas bajaron casi un 50% en el país. Todavía no se han recuperado. La cartera de préstamos de los bancos al sector privado productivo no alcanza los niveles del 2008. Ahora, con los créditos, realmente en el sistema bancario nacional, la liquidez es, hay excedentes de liquidez. El problema es que los grandes bancos han restringido el crédito a la producción. Ellos están ofreciendo crédito todos los días a las tarjetas con bajas tasas de interés para el consumo. Pero va un pequeño, un mediano productor o comerciante a pedir crédito, no hay. Decía, qué bueno que estos panelistas, los aportes que hacen, y qué bueno sería que ellos, si fueran ellos los que tomaran las decisiones para sacar adelante este país, ¿no? Pero no es fácil, si lo queremos ver así. Le voy a poner un ejemplo de una información, digamos, relacionada con los subsidios. Creo que en los últimos siete años la cifra anda alrededor de los 1.900, 2.000 millones de dólares. Pero si se tiene el dinero que se lo den a los transportistas, que le den premio por ser ineficiente, pues yo voy a ser primero que voy a aplaudir. Es un capítulo bastante extenso de cómo van a gestionar y administrar el inevitable corralito que viene. Porque aquí mantener la dolarización o no mantenerla no es cuestión de decisiones políticas. Es un capítulo bastante extenso de cómo van a gestionar y administrar el inevitable corralito que viene. Porque aquí mantener la dolarización o no mantenerla no es cuestión de decisiones políticas, es cuestión de mercado. Si no se tienen dólares, por ejemplo, ya vimos que la devolución de renta está tardía. La caja chica cada vez se hace más grande. Estamos ya con 700 millones de letes, deuda de corto plazo. Se quiere refinanciar esta deuda para poder emitir más deuda. Entonces entramos ya a este círculo vicioso. Pero ¿cuál es el neto de toda esta situación? Que el gobierno no tiene dólares. ¿Por qué? Porque la economía no tiene dólares. Si es que esta es la irracionalidad. Somos un país dolarizado sin dólares. Y eso es lo que nadie menciona. Estamos hablando de la crisis institucional. Es decir, si vamos a tener un fiscal general digno que va a proteger a los ciudadanos que respeten la ley. Y no un fiscal que va a proteger a los malos. Porque ese es el pleito. Los gobiernos deberían de sentarse en serio a discutir sobre los temas. Así como lo hemos planteado ahora nosotros para encontrarle una solución que sea de fondo. Esto no se puede arreglar con cuestiones paliativas. Ok, interesante. En el 2008 FUNDE presentó un estudio denominado Diagnóstico de la Sostenibilidad Fiscal en El Salvador. Y ahí se plantaban tres posibles escenarios de sostenibilidad fiscal. Así es que lo invito a usted a que lo lea, lo consulte a través de la internet como tal. Gracias Rafael, gracias doctor. Le agradezco muchísimo a nombre de todo el país. También doctor Glover, gracias Mauricio por habernos acompañado. Ocho de la mañana en punto. Nuevamente cumpliendo nuestro objetivo. Gracias, pásenla bien. Y como siempre recuerden lo más importante. Amar a Dios sobre todas las cosas. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención. Y hasta el próximo miércoles. Gracias.